Hola amigos, buenos días, espero que estén muy bien. Oigan, les comento que acabo de tener mi primer break. Todo comienza así, a las 4 de la mañana te levantas, de hecho acabo de dormir 3 horas, no dormí mucho porque anoche no fui capaz de dormir, ¿por qué? No me pregunté, no tengo ni la más mínima idea de qué le pasaba a mi mente. Solamente hacía crear casos hipotéticos dentro de mí, creo que son problemas de ansiedad, algo así. Sí, entonces bueno, ya luego lo logré controlar, pero ya era demasiado tarde, ya eran las 12, me levanté a las 3 y 20, estoy un poco trasnochado, no sé si de nota, pero bueno, igual está chévere, está bacano, hoy estamos en capacitaciones. Hey amigos, por cierto, antes de continuar con el video, esperen, esperen que les tengo una noticia también bien mela para que generen algún dinerito extra, así que vamos con eso. Bueno amigos, por cierto, también otro pasatiempo que he tenido últimamente que puede generar un poco de dinerito es Binomo. Binomo es una aplicación o también lo puedes encontrar en una página web que está verificada por Play Store y App Store, eso quiere decir que es totalmente legal, donde puedes operar con activos, ¿sí? Esto que les estoy mostrando acá, esta grafiquita que está por acá abajo amigos, son los activos y nosotros vamos a determinar si incrementan o disminuyen su valor. Por cierto, solo por el hecho de registrarse con esa cuenta que está por allá abajo, en este link que les veo por allá abajito, les van a dar una cuenta demo donde ustedes pueden practicar y comenzar a hacer operaciones y todo eso. Como pueden ver acá estoy en la cuenta real, operando amigos, y acá vamos a indicar cuánto le vamos a meter a la página, si aumenta el valor o disminuye el activo. Claramente amigos, ustedes tienen que también estar dispuestos a perder, como en todo amigos. Esto es bajo su responsabilidad, recuerden meter el valor que ustedes estén dispuestos también a perder. Ya he estado analizando un poquito la gráfica, a ver cómo va todo y creería que va a aumentar el activo. Vamos a ver. Amigos, por cierto, que voy a aclarar algo que no lo dije acá en este video, y es que abajo está el código promocional para que pues lo tengan en cuenta. La cuenta que le van a dar ustedes para que hagan pruebas y toda esta vuelta, esa cuenta demo va también a estar por allá abajo con el link que yo les dejo. ¿Listo amigos? Acabo de tener mi primer break, por ser capacitaciones, no tan un poco más de tiempo, pero por lo general siempre el break es de 15 minutos, luego a las 10 sería otro de media hora, y luego a las 12 sería otro de 15 minutos, y pues ya culminaríamos, bueno a las 2 y media, y luego culminaríamos a las 12, ya absolutamente todo el trabajo. Por acá les muestro Sol, bebes. O sea, yo siempre estoy en pijama. Claramente no nos exigen nunca, nunca mostrarnos nuestro rostro, nuestra apariencia, nada. Lo importante es que suene bien, que se escuche bien, que no haya ruido. Así que voy a hacerme un café, voy a prepararme algo de comer, y chévere. Comenzamos el día, está bacano, estoy muy cansado obviamente porque no he dormido, pero el tema me tiene atrapado, me tiene atrapado, tiene que ver mucho con digitar cosas y todo eso, y a mí me encanta eso. Acompáñenme en hacer el desayuno. Primero que siempre hago es hago panela, ¿ok? Ay, igual les comento que acabo de salir al lunch, ya me está comenzando a dar sueño, men. Uff, ya me está comenzando a dar mucho sueño. Yo siempre, por lo general, cuando no hablo con mi esposa, en este momento está ocupada trabajando, pues me sento acá. Y pues acá como que descanse la espalda, entró un airecito muy melo. Bueno, amigos, lo otro también es que hoy el día no está ajetreado. Por lo general, los lunes son un tormento menos. O sea, es una llamadera intensa, o sea, es demasiado intenso, mucho. Y ya lo que son los viernes también. El resto es como más tranquilitos, más chévere. Pues les muestro un poco de lo que yo hago en todo el día. En realidad, esta es mi rutina, eso es mi día a día. En este momento estaría en Armenia, probablemente jugando LOL, mirando a ver qué grabo, haciendo almuerzo y ya. No estaba haciendo nada más. Hay algo que a mí me parece muy curioso y es que cuando yo era fotógrafo, bueno, cuando estaba viendo netamente los videos y de la fotografía, amigos, es algo muy inestable. Sí, por ejemplo, hace poco me pasó, estaba súper bien económicamente, contaba con un dinero y todo eso, y en la nada, pues un cliente me quedó mal y no me pagó, o sea, no me quiso pagar. Y yo, no, es que no, no te expliqué bien la idea, bueno, en fin. Y yo, bueno, yo por plata no peleo, eso lo tengo claro, yo por plata no peleo. Ese tipo de cosas son bendiciones y yo lo tengo muy claro en la vida porque me lo han hecho varias veces. Yo la verdad no me puse a pelear, ¿está bien? Era una plata considerable, amigos, no era cualquier cosa, era una plata considerable, menos de la mitad. Yo ya había entregado, pues, una parte más del trabajo, pero, pues, bueno, igual lo que les digo, tal vez mala comunicación o no quise alterarme ni nada de eso. Y ya, yo tampoco voy a dañar, pues, relación ni nada de eso. Yo no soy así, amigos, para nada, para nada. O sea, tiene que ser que sea una plata demasiado considerable y que uno diga como que, uy, men, es que esto es plata, o sea, esto me... Pero, pues, bueno, yo dije, bueno, no sé, algo traerá Dios. Y efectivamente pude sufrir mis cosas con otras cositas externas que salieron, pero eso me escuadró re feo, o sea, eso me escuadró re feo. No sé si a ustedes les pasa a los que trabajan, pero descuadrarse es lo peor que puede pasar en la vida, en serio, es un estrés horrible. El caso es que lo chévere de, pues, tener un trabajo así formal es que tú tienes un salario fijo, o sea, sí o sí cuentas con ese dinero. Por eso, amigos, es que yo les digo que el salario es muy bueno y la facilidad que hay para ascender a otros puestos donde pagan mucho más, muy fácil, o sea, bueno, tampoco fácil, obviamente hay que tener unos niveles y ciertos conocimientos, pero es mucho más fácil que cualquier empresa, no es que te demores años, o sea, cinco meses puedes ascender a otro, a otro si te va bien, en cuatro meses, o sale una vacante brutal y te dieron la oportunidad y quedaste ganando el doble. Y ajá, para creadores de contenido como en crecimiento, no se pongan a dejar tal vez su trabajo, su vida profesional, su carrera y todo eso por esto, ¿sí? Por ejemplo, yo nunca dejé la música, yo nunca dejé el cine, yo nunca dejé la fotografía, nunca, a pesar de que comencé a vivir de YouTube, nunca lo dejé. Y yo no terminé una carrera, tal vez por falta de, pues, economía, ¿sí? Porque mis metas eran diferentes, pero yo nunca descarté y nunca descarté la opción de estudiar, porque para mí el estudio es más allá que un cartón, es un conocimiento que tú te llevas y aprendes a vivir con eso. Aparte también es una opción B, es brutal en ese aspecto. Si me de los ojos muy cerrados es porque estoy mamado, a menos que eso ya sea muy estable y que ustedes tengan una base de ingresos muy firmes, como para decir, puedo vivir de esto relajado. ¿Por qué pasa? O sea, puede que pase, te llega el momento, explotas, ya, bro, ya, relájate, ya, descansa, ya, lo que te mataste, más bien inviérteselo a YouTube y trabaja en YouTube o en redes sociales, como estabas trabajando en el otro trabajo. Trabaja duro, pero que eso verdaderamente te dé un dinero, pues, considerable. Y ya, amigos, consejo importante. Men, acabo de salir otra vez al break, al último break. A mí me falta solamente media hora y acabo de vivir una situación reincómoda, men, estaban regañando a un compañero, bueno, no regañando, no. En realidad no era regañar. Bueno, amigos, ya volví, qué pena. Me interrumpí ahí un momento, pero estaba viviendo una situación bochornosa, men. Eso fue un poco incómodo. Pero, bueno, nada del otro mundo. Yo sí soy muy juicioso, estoy apuntando todo. Yo en esto sí me lo tomo muy en serio. Como les digo, estoy anotando absolutamente todo. A mí no me gusta que me regañen. Y obviamente no me gusta incomodar la persona que me está enseñando. Entonces yo trato de anotar todo. Y yo soy el típico que yo pregunto todo, men, todo. Por lo más ilógico que suene o pendejo, yo lo pregunto todo. Y yo trato de ser muy amable con la gente, demasiado amable con la gente. Entonces eso también es un punto. Bueno, amigos, ya por fin salí del trabajo. Lo que les venía comentando. Y si no, qué pena. Ahí me interrumpen. Porque yo iba a comenzar a hablar, a explicar unas cosas. Me fue súper bien, la verdad. Y yo estoy ahí bien. Obviamente estoy cansado porque no he dormido. Tengo dolor de cabeza. A esta hora yo siempre, por lo general, dejo hecho arroz o dejo hecho algo. En el break, en el último break. O en el lunch. Y, pero pues como no dejé nada, la verdad, no dejé nada. No tenía ni siquiera pensado qué iba a hacer. Estoy haciendo unos espaguetis. Creo que está como muy rápido, ¿no? Está demasiado rápido. Va a hacer unos espaguetis con atún. Me encanta. Amigos, buenas, buenas tardes. Uy, su madre, está comenzando a llover. Amigos, les comento que ya me tocó acostarme un rato. Estoy por acá viendo jugar la selección quindío de sub 15. Bueno, no selección quindío, pero sí. Un equipito muy brutal. Debo llegar a un familiar. Y, por cierto, terminé mamado. Estoy súper cansado, la verdad. Muy cansado. Pero entonces voy a acostarme a dormir. Por lo general, yo suelo dormir en las tardes. Trata de dejarlo mucho porque eso no es del todo beneficioso. A menos que fuera una siestica nomás. Pero yo duermo mucho. Tres horas, cuatro horas, ¿no? Y nada, amigos. Como les digo, cansado. De hecho, edité un video que tenía que editar. Y ya. Lo único que hice fue eso. No quiero coger el computador. O sea que tampoco me venera ya ganar. Ya aún no me tiré cansado. Pero, bueno, igual, chévere, chévere. ¿Qué tal la rutina? Pero entendí, amigos, de que todo cambia. Todo cambia, todo. Y si nosotros vamos a estar complicándonos la vida. Porque el mundo cambia. Y no cambia la manera en que nosotros queremos que cambie. Va a ser jodido. Hasta la mismísima Biblia habla de que el mundo cada vez va a ser peor. Y es la verdad, ustedes saben. El reggaetón no es que sea una cultura brutal. Ustedes saben que no. No podemos comparar el reggaetón con tiempos antaños de tangos, de música romántica, baladas, dance on roses. Sí, tantas cosas un poco más cultas. El jazz, sí, todo esto. La música que era un poquito más educativa, que aportaba un poco. No podemos comparar los tiempos, amigos. Las vidas cambian, los mundos cambian. El universo cambia constantemente. ¿Por qué no cambiar también la cultura en general del mundo, el comportamiento del mundo? Ahí me pasa, por ejemplo, que hoy en día yo soy una persona demasiado afanada. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, yo hago videos. Men, yo hago entretenimiento. Esto hace un tiempo la gente lo detestaría. Y me diría muchas cosas, ¿sí? Porque hace un tiempo lo que tú era bueno era ser profesional, tener una carrera, hacer bla, bla, bla. Hoy en día tú puedes vivir del arte, puedes vivir de la fotografía, de la música. Sí, el arte en general. O puedes vivir de hacer videos pendejos. Puedes vivir de ser un pendejo. Puedes vivir de ser un meme. Puedes vivir de muchas cosas. Después de todo, la pregunta mía es, ¿tú no le haces daño a nadie? En mi caso, amo a Dios sobre todas las cosas. No me estoy contaminando porque pues no me contamino. Tampoco voy a escuchar música tan suave. La verdad, a mí eso sí no me gusta. O sea, es un tema personal. No me gusta para nada. Pero la pregunta es, ¿por qué preocuparme por esas cosas tan insignificantes como los tatuajes? Mi mamá odia los tatuajes. Mi familia odia los tatuajes. Pero yo los veo normal porque el mundo cambia. El mundo cambia, men. Y eso no me hace ser una mala persona. Entonces, es un concepto que entendí. Entonces, pues nada. La buena. No voy a volver a tirar cita del reggaetón para nada. Por ahí hasta me pasaron unas pistas como para sacar unas guitarras. Unas pistas de reggaetón. Un reggaetón chévere, bacano. Y ya. Ya lo acepté. Y yo dije, sí, voy a cambiar mi mentalidad de niño. Y de juzgar. Y de estar diciendo ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, ajá. Tal vez con la religión he sido un poco más maduro. Porque a mí me da igual quien sea lo que sea. Como arracacho, que dateo, me da igual. Él es mi cuñado. Y no es así mi cuñado. Crea en Dios, no crea en Dios. Él es una buena persona, men. Es una muy buena persona. Y el tema de ser religioso es muy aparte. ¿Sí? Pero con la música siempre fui muy maduro en ese aspecto. Y considero que muchos de mis amigos son demasiado jueces sobre la tierra en ese aspecto. Y pues después de todo, amigos. Ah, qué pereza pelear con la gente, ¿no? Amémonos. Independientemente de lo que escuchemos. Con tal de que no le hagamos daño a nadie. Amémonos. Entonces, pues nada, amigos. Ahí retomando el tema. Ya va a tomarme este café y ajá. Amigos, bienvenidos a un nuevo día por acá. Ya terminando este video muy brutal de un día en mi rutina de trabajo. Amigos, bueno, no queda nada más que decir que ayer estuve muy agotado. Demasiado. Al punto de que tuve que editar unas publicidades. Unos videos que tengo que sacar. Ustedes saben, compromiso. Editar, terminar de editar el video que se subió hoy. O sea, esto lo estoy grabando el martes. Lo de ayer, pues claramente fue el lunes, obviamente. Pero pues no está de más aclararlo. En este momento tengo mucho sueño. Porque a pesar de que ayer dormí bien, antier solo dormí tres horas. Y no, como que mi cuerpo no siente que se recusieron esas horas. Para nada, estoy un poco cansado. Pero este es el día a día. Y yo creo que, como les digo, muchos trabajadores les va más duro que a mí. Es mucho más difícil. Así que no tengo por qué quejarme en la vida. Que descarado fuera yo quejándome todo el tiempo. Por otro lado, amigos. Bueno, ya. Solamente quedaba para decirles eso. Trabajen por sus sueños. Traten de... De hecho voy a comentar. Voy a responder un comentario que me dejaron por acá. Men, primero que todo, me das miedo. Tus analíticas. Uy. Pero yo soy muy transparente con las personas. Sí. A mí antes, como les digo, me iba muy bien en YouTube. Generaba muchas visitas. ¿Qué pasa? Acostumbramos a la gente a ver un tipo de contenido. Bailas. Malísimo. Tú acostumbras a la gente a verte a ti en un tipo de contenido. Por eso, amigos. Sí. Desde que todo esto de las bromas tuvo su boom, tuvo su vuelta. Ya, amigos. O sea, esto ya culminó. Sí. Lo de las bromas. Para mí es un desgaste hacer bromas en YouTube. Sé que me van a censurar. Sé que me van a colocar un strike. Un strike es fatal. Horrible. Desde la primera vez que me colocaron el primer strike. Valga la redundancia. Fue horrible. El tema de la monetización. Las views trabajaron. Horrible. Entonces, eso afecta mucho. Por otro lado, amigos. La plataforma de... Bueno, de TikTok. Amigos, perjudicó refiero al mercado de YouTube. O sea, los creadores de contenido. Ustedes lo pueden notar en todos los canales. No solo el mío. Miren el de los que ustedes ven. Mírenlos todos. Todos han bajado demasiado. Si no suben el mismo contenido, que es el que la gente está acostumbrada a ver. Las visitas van a bajar muchísimo. Entonces, consejo para creadores de contenido. Estoy siendo totalmente transparente con ustedes. Para que en serio no se estrellen con la realidad. Pero sí, amigos. Tengan mucho cuidado con el contenido que hacen. Entiendan. Esto ya está cambiando muy rápido. Hoy puede que sea viral esto. Pero mañana hay que hacer esto. Pero pasado mañana hay que adaptarse a otra cosa. Es muy difícil. En YouTube es demasiado difícil, men. Es muchísimo. Ya es difícil. Es muy difícil crecer en esta plataforma. Entonces, traten de emigrar a otras. Pero siempre haciendo contenido acá. O sea, YouTube. Delen con toda. Pero traten de también ir a todas otras plataformas. Y como les digo. Trabajen y sostengan sus proyectos.